El Economista Televisión El director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, afirmó que los niveles máximos registrados en su institución reflejan las expectativas positivas del mercado nacional que se mantienen gracias al desempeño de la economía y a las perspectivas en el país en medio de un entorno mundial complejo. El jueves la Bolsa Mexicana de Valores se colocó en 46,498.51 unidades y este viernes se perfila para superar ese nivel y establecer otro máximo, ambos niveles históricos, luego de 22 meses que se mostró un récord. El director general de UBS, Casa de Bolsa, Miguel Machado, comentó que dado el contexto global, los inversionistas se enfocan en buscar mercados que tengan fundamentales más fuertes. Oriol Bosch detalló que en la actualidad existen seis casas de bolsa autorizadas para fungir como formador de mercado y 42 valores inscritos en este programa, y que desde el lanzamiento de esta figura en 2008, contribuyó a que los importes operados muestren un incremento a tasa anual compuesta de 7.48%. Con información de Agencias El Economista Televisión El Economista Televisión